Prodigar. Verbo transitivo. 1. Despilfarrar o gastar sin cuidado los bienes. Podría prodigar mis pocos bienes, desposeerme de todo para quedar sujeto a las obligaciones del hambre, y así hacer después algo por alguna razón. 2. Dar con generosidad una cosa que se tiene o ponerla al servicio de los demás. Prodigar atención es prodigar la amistad. 3. Producir abundante o excesivamente lo que se expresa. La naturaleza prodiga sus encantos. 4. Verbo pronominal. Prodigarse. Dar con generosidad lo que se tiene o ponerlo al servicio de los demás. Es una persona que siempre se prodiga con sus amigos. 5. Dar elogios, favores o consejos con generosidad estaba pesadísimo prodigando consejos estúpidos, se prodiga en elogios. 6. Mostrarse una persona en público de forma excesiva se prodiga por las fiestas privadas. 7. España. Prodigarse. Aparecer en un lugar con frecuencia. Yo diría que este mes se ha prodigado más por aquí que en todos los años que lleva en el club.